¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Pepe Sandoval Comerán Aguantiente de la Costa. Municipio de Santa Victoria. ¿Este? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo felicito mucho a la Fundación FIBOC que hoy nos ha hecho conocer a un esposo para brindar el de acuerdo al siguiente necesario, siembra, para mejorar el cultivo, todo esto. Así que eso lo mando salud a todos otros más que tengan contacto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a la Fundación FIBOC. Bueno, una vez más la Fundación FIBOC va a hacer entrega de un pozo para producción de alimentos acá en Santa Victoria Este en el Chaco Saldeño. Bueno, que disfruten el agua. Muy buena agua. Y bueno, salud. A disfrutar del agua. Vamos! A Pepe! A Pepe! A Pepe! ¡Oh, Pepe! Alo Claire点ro. ¡Gracias!